Mi nombre es Carlos Esteban Lara, soy el subsecretario de Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín. Queremos hoy compartirles cómo Medellín Futuro viene comprometida para convertirse en una ecociudad. En ese sentido venimos adelantando acciones con materiales ecológicos para implementar obras de infraestructura que no son muy complejas, por ejemplo puentes o senderos ecológicos, los cuales a los materiales alternativos nos permiten garantizar no sólo un mejor manejo de los residuos sino también poder tener estructuras que son amigables con los árboles urbanos y que así entonces se acoplan mucho mejor bajo el concepto de ecociudad.